Hoy en día la historia ha cambiado, ya no es aquella página oscura que escribía Laza Camil y que dejó mucha sangre, muchas familias que sufrieron. Hoy, gracias a Dios, estamos escribiendo una nueva página, escrita con puño y letra, en primer lugar de Dios, y en segundo lugar por la visión del presidente Nay Bukele, para que estas familias puedan de verdad vivir en paz, una paz real, no aquella paz ficticia que nos mintieron y nos vendieron por mucho tiempo, sino que una paz real, porque creo que muestra de ello que vas a ver muchas caras felices esta noche. Desde que se abrió el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad, hemos tenido una aproximada de 43 mil visitas, aprox, o sea, en un año 43 mil personas visitaron este cubo, primero para ir rompiendo la brecha digital, una brecha digital que, bueno, el COVID-19, por ejemplo, nos dejó al descubierto que el mundo entero tenía una brecha digital enorme, y sobre todo países como el nuestro que se han encontrado en el subdesarrollo y que hoy, gracias a Dios, están logrando salir adelante. El cubo vino en primer lugar a abonar a eso, luego ha traído muchísimos talleres a donde jóvenes, hombres, mujeres, se han dado cita para aprender y formarse. O sea, el cubo no es solo un espacio para el sano esparcimiento, sino también para la formación vocacional de niños, hombres, mujeres, que habitan en esta zona y en comunidades aledañas. Hay muchas historias, creo que no soy ni siquiera el indicado, las voces que deberíamos de escuchar son las voces de todos los jóvenes, de la parvularia, de las escuelas, de los institutos, de las iglesias, de los habitantes de todos esos apartamentos que han venido al cubo y que sus vidas desde ese momento han tomado un rumbo distinto, aquel rumbo que había antes, pues cuando ese era un espacio abandonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!